Ya estamos en Santa Mónica y digo que el día ha pasado la historia porque normalmente no... Es que es un espectáculo lo que hay delante Y esto de aquí es la parte que no se suele ver Es un día raro He llegado al super a comprar Mirad cómo se llama esta calle La estación de los socorristas de Santa Mónica Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Me siento tan solo y tan vacío Bienvenidos a un día Más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Hoy es sábado Y es un sábado en Los Ángeles Muy especial porque es el primer Sábado desde que nos mudamos aquí Que no vamos a hacer nada Y digo que el día ha pasado la historia porque normalmente nos levantamos Super temprano, hacemos plan Siempre como que aprovechamos la mañana Y hoy va a ser el típico día que te levantas Haces el desayuno y te sientas En el sofá y estás como tranquilita Toda la mañana, luego te duchas Te vistes, plan como que vas Es una rutina de mañana Super tranquila Y hoy va a ser así porque Hace unas semanas todo ha liado Hace unas semanas Os contaba que tenemos un inquilino En casa Que se tira unos pedos el tío Que... o la tía Que... Terrible O sea, me río Pero es muy desagradable Nos quisimos deshacer de él En plan de... Pusimos como medio un arreglo Cuando estábamos haciendo la cocina Ese fin de semana fue cuando conseguimos Sacarle y deshacernos del olor No sé cuánto Total, que anoche volvió Y anoche volvió Tipo yo no sé qué hora era Yo ya estaba dormida Y me despertó el pestazo No podíamos dormir O sea, con el edredón así Aquello marroncito que hay encima O sea, se ve una cosa morada Y una cosa marroncita Por lo de madera Es un humidificador de esto Un difusor de aceite de esenciales Con eso a toda pastilla Ha estado toda la noche O sea, os prometo que el olor Nos iba... Y nos hemos asomado hasta mañana Y está la puertecita Por donde se mete Abierta Total, esa historia Con vídeos y todo Del animal Porque tenemos cámara Os la voy a contar ahora después Pero antes Voy a hacer lo que hago siempre Que me levanto Y es hacer un buen café Vamos a hacer gofres para desayunar Porque es fin de semana Y os voy... Muchas de vosotras me habéis pedido La receta de los gofres Cuando hice el preguntar y respuesta En Instagram Y justo esta pregunta no contesté Porque me la apunté para Hacerla cuando hiciésemos gofres Contar paso por paso Como lo hacemos Así que nos vamos a levantar Y vamos a hacer gofres Ahora mismo Estos son los ingredientes Que vamos a necesitar Un huevo Un poco de avena Baking powder Sal Canela Extracto de vainilla Y una banana Cuanto más madura mejor Y básicamente yo lo que hago Es lo meto todo junto En un vaso de blender De esto O en un vaso de turmi Y se mezcla todo junto Y listo De avena pongo como un cup Un poquito menos de un cup De vainilla Un chorrito Un poco de sal Del baking powder Si que lo mido Pongo una cucharita de esta Esto es como más o menos Una cucharita del café Pongo una cucharita Ya la he puesto Y de canela Pongo igual Al ojo Un poquito Lo cierro Y lo llevo a la blender Perdón que se me ha olvidado Poner la leche Pongo como De la taza Que estábamos usando Del cup Pongo un cuarto de cup Que es más o menos así Enséñalo porque Si alguno no tiene las medidas Y lo pongo ahí Y esto da Para dos Tres go Y una vez que tengo ahí La masa Me pongo la cofrera Aquí a calentar Ahora le voy a poner Aceite Siempre le pongo Aceite de aguacate Este en spray Para que se vaya calentando Pero le podéis poner El que queráis De oliva De coco Mantequilla Lo que vosotros queráis A ver que tal está Esto me pasa muchas veces Que por miedo Que se me derrame Se me queda corto Y este es el desayuno Que tenemos Gofres Que no me han salido Súper 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 Bien Pero bueno Ahí están Luego de topping Siempre Pau elige Crema de almendra Yo crema de cacahuete Los cafés Y aquí he puesto Bastante fruta Y ya está Ahora vamos a poner una serie Que estamos viendo The Sinner La tercera temporada Siento que esta serie Nos encanta Pero tardan siete siglos En sacar temporada La segunda de The Sinner La vimos viviendo en Chicago ¿O no? Me he quedado sin tarjeta De memoria He tenido que ir a cambiar la tarjeta No sé que estaba diciendo Creo que estaba hablando De lo de The Sinner Pero eso Que nos encanta Pero que tardan siete millones de años En sacar temporada Y ahora estamos enganchados A la tercera Y yo aparte Estoy viendo The Wild En Amazon Prime Buenísima Me encanta Y me da pena Que me enganché Me enganché Me enganché Pensando que no iba a ser tan buena Y no la estoy viendo con Pau Y ahora ya llevo como Siete u ocho capítulos Que el pobre de Pau No se va a enganchar ahora Y ahora por fin Acabé de terminar el primer capítulo Y hemos decidido que vamos a ver un segundo Y ya nos duchamos Nos vestimos y todo Maldito Netflix Y es que se está súper agustico Pero lo que sí vamos a hacer Es quitar el desayuno Porque si no después se va a hacer como muy tarde Mirad Gigi Tenía Pau ahí un cojín Para estar sentado Se acaba de levantar Y como está calentito Gigi directa Vamos a quitar La mesa Aquí te queda café Te lo dejo Y a ver otro capitulillo Y ahora sí Al sofá Qué gustito Acabo de apagar la tele Estoy aquí súper agustito Aquí detrás tengo a Gigi Pero bueno Es el momento de levantarse Y ponerse en marcha Que son las doce Las doce, sí Lo bueno es que ayer Limpiamos toda la casa por la tarde Entonces ya está lista No sé si está súper agustico Pensando que ya lo tienes todo hecho Desde que ayer por la tarde Fue una paliza Limpiarlo todo Suelos, polvo, todo Bueno, ventanas Que ventanas me tengo que poner en serio con ellas Sobre todo con los rieles Pero bueno No, aclaraciones de los rieles ¿Sabes todo el mundo que son los rieles? Sí, sabes lo que es ¿Eh? De abajo de las ventanas Bueno Vamos a ver si nos levantamos Y nos espabilamos Esto es lo que me he colocado Porque realmente ha sido uno de esos días Que no sabes qué ponerte Me he puesto pantalón negro Que llevaba siete siglos sin ponerme Las sandalias estas La camiseta esta La que estaba que era Y este bolso Que los que me seguís de Seattle Y Chicago sonará Porque no me lo solía quitar de encima nunca Uno de esos días también En los que no te ves el pelo Entonces me he hecho un moño de estos rápido detrás Y me he maquillado un poco más Para verme diferente Y ya está La verdad es que me veo bastante rara vestida Porque llevaba un montón Sin ponerme pitillo negro hasta abajo Sin pintarme tanto los ojos Pero bueno No sé Como digo es un día raro Así que ya está Vamos a coger el coche Y nos vemos en Santa Mónica Ya estamos en Santa Mónica Estamos andando por el paseíto este Que hay justo enfrente del pie Y que creo que continúa Hacia Venice Porque nosotros la hemos hecho La hicimos en bici O en patinete O como La hicimos creo que En bici En bici ¿Te acuerdas que las teníamos que Poner en el candado? Y cruzamos por ahí Y después bajamos al paseo Sí, justo Voy a dar la vuelta a la cámara Y os voy a enseñar Por donde estamos Y eso Hoy no vamos a ir en bici Ni vamos a ir en patinete Vamos a hacer todo el caminito andando Hacía bastante fresco Yo me he puesto la chaqueta Y me había traído una sudadera Que la he dejado en el coche Me da mal que la he dejado en el coche Porque ha sido llegar aquí Y hace un calor increíble Pero bueno Me callo Os voy a enseñar Mirad Por ahí un poco más para allá Estuvimos viendo el atardecer El otro día Que tenéis vlog en el canal Y ahora aquí Está el pier Que donde está El parque de atracciones ese raro Y aquí hay un puente No sé si se ve Porque estoy con muchísimo sol Este puente de aquí Y ya bajas Y tiras para allá Y llegas andando a Venice Beach Acabamos de cruzar el puente este Mirad Ya estamos en el pier Pero hay bastante gente Así que no vamos a caminar Por el pier Ni por No os lo voy a enseñar Básicamente hoy Hay tiendas Restaurantes Y es como un sitio Bastante turístico Pero que no vamos a estar aquí Porque Bueno O sea Se puede caminar Pero hay suficiente gente Como para que nosotros No queramos estar aquí Y vamos a meternos Para aquí Andar hacia Venice Mira esto de aquí Es la estación de los socorristas De Santa Mónica Aquello de allí Es el pier Con las atracciones Y aquí hay un montón De columpios para niños Y luego por aquí Pues eso Gente caminando En esta parte está El Muscle Beach De Santa Mónica Y como veis Hay gente haciendo deporte Es una gozada Porque mirad Que sol Que la playa hay de fondo Mirad Que pasada Esos apartamentos Justo delante del agua Que guay Tiene que ser vivir ahí ¿Eh? Es que es una gozada Y encima son bonitos Pero no son los típicos Que son feos Delante de la playa Sí que hay algunos Que son como súper antiguos Hemos visto Pero estos son súper monos ¿Eh? Igual son de esos de vacaciones No son de vivir Yo creo que son de vacaciones Porque todos tienen Las mismas sillas En los balcones Es tipo hotel Parece Y está este paseo Como más pegado A los edificios Y luego por aquí Hay otro Que es por el que nosotros Fuimos con las bicis Que también puedes ir Por ahí caminando Pero como vamos con Gigi Y se vuelve un poco loca Con las bicis Estamos yendo por aquí Está mirando Pau Que es Porque tienen ahí También como restaurante Y así ¿Y qué? ¿Cuántas estrellas tiene? 5 estrellas Muy fuerte ¿Eh? ¿Qué nos decís De estas casitas, tío? Justo eso de ahí Ya es Venice Bueno, todo esto También es Venice Pero eso es como la parte Donde está La playa esta De los músculos Y todo eso Donde pisa el sí Y mirad que casitas, tío Que es un espectáculo Lo que hay delante Todo el mundo Ahí pasando con sus bicis Sus cosas Y esto de aquí Es la parte Que no se suele ver Pero que es una gran parte De Venice Que hay un montón De homeless Campamentos de gente Que vive aquí en la calle Allí atrás Allí atrás dejamos La playa Nos hemos metido Por un callejón Como para explorar Un poco Y ir buscando restaurante Mirad Es como un callejóncito Lleno de Bueno, un callejóncito Una acera Con todas las casitas Súper tranquilito Y el mar allí al fondo Para que veáis Lo ancho que es O sea Es una calle Pero en realidad Es una acera Y a un lado hay casa Y a otro lado También hay casa Acabamos de llegar A Bodkini Que es una calle Como súper famosa Súper conocida También de aquí De Venice Que hay un montón De restaurantes Y tienditas Y nada Estamos paseando por aquí Mientras miramos A ver qué nos apetece comer Todavía no tenemos Mucha hambre Pero ya va entrando Así que mientras buscamos Qué comemos Vamos a A pasear por aquí Un poco en la sombra Ese es el plan Hasta que Empiece a caer un poco el sol Y volvamos a la playa Porque es que ahora mismo La playa hace demasiado calor Y con los pantalones largos Es que se está muy bien En la ciudad Pero allí Dándote el sol todo el rato Pruebas arden Mirad cómo se llama esta calle Avenida Andalucía Nos han dado una hora En el restaurante En el que queremos comer Hemos ido a preguntar A otros dos Que también nos gustaban Otra hora Cada restaurante O sea que mientras tanto Nos vamos a tomar Un matcha Íbamos a pasear Por la calle Pero necesitamos beber algo ya Son las 4 de la tarde O sea que se nos ha hecho largo El paseo Y ahora ya sí que tenemos Bastante hambre Se nos va a poner el sol Antes, ¿no? O sea, son las 4 horas Se pone a las 5 y media Y ya se ve ahí Mientras comemos No sé Creo que vamos a pillar Un paseo de vuelta Bastante bonito Mirad qué bonito el sitio Estamos de vuelta Estamos de vuelta en el paseo marítimo No sé por qué hago así Porque realmente es que Un paseo marítimo Lo pasará aquí No se le llama así Porque cuando ya nos tocaba En el restaurante Después de más de una hora Porque al final Hemos estado como 15 minutos extra En la puerta Nos han dicho Que iba a ser más rato Y ha sido como Nos vamos O sea, se nos iba a hacer de noche Nos íbamos a ver el atardecer Aquí Se iba a hacer mucho más frío Después para hacer esto de noche Y esta zona de noche Venice Beach De noche Incluso ahora ya está como más cambiada No nos gusta mucho O sea, no queríamos andar por aquí de noche Hay bastante jaleo O sea, hay mucha gente Hay mucha gente Mucho ruido La gente va con música Muchos patinetes No sé, ha sido un poco estresante Pasar esa zona Allí estaba súper nerviosa Y no queríamos pasarla de noche Aparte que el plan era Venir ahora Que el sol no pega tan fuerte Y que se va tan a gusto Y es que iba a enfocar para allá Pero no vais a ver nada O sea, vaya a contra luz Así que nada Estamos haciendo el paseo de vuelta Y vamos a ir al sitio de tacos Que fuimos el otro día Que nos encantó Que eran como Los nachos de colorines Pero hay que conducir un poco Y todo Y me íbamos hablando ahora Realmente es que nos da igual Si ya conducimos a casa E incluso llegamos al súper Y nos hacemos tacos en casa Eso, tengo mucha gana Porque en realidad Los tacos que solemos hacer nosotros Me encantan Están súper buenos Están súper ricos Y ya está Aunque ya sí que empezamos a tener hambre Yo no niego Que en cuanto lleguemos a casa Y esté el guacamole hecho Empiezo a comer guacamole Antes de que estén los tacos Porque tengo un hambre Y me muero ya Mira dónde estamos de nuevo En el pierre Santa Mónica Esto está justo ahí Y ahora nos queda toda esta calle Para arriba Que está el coche Y ya a casa Por fin ya estamos en el coche Son casi las 6 de la tarde Todavía nos ha terminado De poner el sol Pero es que ya No aguantábamos más Hacía muchísimo viento Y estamos destrozados Parece que no Pero lo que es un paseíto ¿Cuánto se tarda de ahí a ahí? 30 minutos 35 40 ¿De Santa Mónica Avenida? Sí 40 minutos más o menos Yo creo Sí Yo creo entre 30 o 40 Hasta para llegar a Botkin Y más después Para ir hasta el coche Los paseos que hemos dado Por las calles Lo que hemos tardado Del coche A empezar el paseo Hasta Venice En plan que hemos andado Que el reloj de Pau Hice 800 calorías Solamente Bueno solamente no O sea en el día de hoy Pero es que en el día de hoy El resto del día Hemos estado tumbados en el sofá Entonces es que Se nota ¿eh? Sí se nota Y con una ganada De llegar a casa Bueno de llegar a casa no De llegar Al supermercado A coger Lo que nos falta Que no nos falta mucho realmente Las 7 de la tarde Y acabamos de llegar a casa Hemos llegado al super A comprar lo que nos hacía falta Aquí están las tortillas Que ya os he dicho yo Que no llegaban a la cena Y no han llegado ni a casa Las he abierto en el coche Normalmente siempre cogemos Las 7 Estas No están hechas con maíz Están hechas con yuca Y tenemos una bolsa Pero nos apetecía muchísimo 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 Rollo tipo restaurante Y hemos dicho Pues ya que no hemos ido al restaurante Las vamos a comer Las vamos a comprar Y las hemos comprado Luego yo me he cogido esto Para hacerme los wraps con lechuga Pausa he cogido de maíz Y luego había en oferta Aguacates de este tamaño 3 por 5 dólares Y hemos dicho Tenemos que comprar Porque si no lo comemos con esto Lo comemos en tostadas En ensalada Comemos mucho aguacate Así que Qué buenas están Y más cuando estás crujiendo de hambre Así que nada Vamos a preparar el boniato Lo primero Porque lo vamos a hacer de boniato Y básicamente eso es lo único Que hay que preparar Pero tarda un rato En el horno No suele tardar como 45 minutos A una hora Y sale mucho más blandito Blandito por dentro Y tostadito por fuera Sale mucho mejor Pero para ir rápido Lo vamos a hacer en la freidora Que lo deja como más tostado Pero justo para los tacos Nos gusta que quede Entre tostado y blandito Así que bueno Nada Acá ahí también sale bueno Lo vamos a hacer ahí Para que sea más rápido A ducharnos Y a comer Una cosa súper necesaria Para esta receta Es el gochujang este Es una salsa Creo que es coreana ¿No? O japonesa No, no Es coreana Y hay que ponérsela Por encima al boniato Aquí está la cena Mirad Así es como queda El boniato Podría haber quedado Mucho más tostado Si lo hubiésemos hecho en el horno Pero es que en la airfryer Si no se queda como más durillo Y nos gusta que por dentro Este blandito Para imitar Como si fuese la carne Las chips El guacamole Esto es para ponérselo A los tacos Y esto también Esto aquí es pollo Tipo en España Creo que lo llamáis Eura Es pollo falso Y a Paula apeteció Intentar mezclarlo A ver cómo queda Pero eso es como algo nuevo Estos son brotes verdes Y más aguacate Y aquí faltan cosas Faltan alcaparras Y queso Hemos terminado de cenar Pau se ha puesto palomitas Yo he preparado unos té Y nos hemos tumbado Bueno Pau todavía nos ha tumbado Porque todavía está en la cocina Con sus palomitas Y yo me he tumbado En el mismo sitio Donde estaba hasta mañana Estoy súper súper a gustito Vamos a continuar Viendo la misma serie Que vimos hasta mañana Y es bastante pronto Son las ocho y media Pero seguramente Me quede frita Porque estamos molidos De todo el paseo de hoy Sé que si me quedo dormida Luego no voy a cerrar el vlog Así que voy a aprovechar Para cerrar aquí el vídeo ¿What? ¿Aquí te ha acabado? ¿Lo hemos visto entero? ¿Ese era el final? Sí Estoy flipando Pau ¿Ese era el final en serio? ¿Por? Porque sí O sea claro Con razón no nos esperábamos nada más Pero Pero Sí Es la única serie Que no te deja con el final abierto Sino que va a haber un capítulo más Para que te expliquen Cómo va a continuar todo Pero que no Qué fuerte tío Pero yo llevaba todo el día Pensando en este momento ¿Y ahora qué vemos? Pues estamos huérfanos otra vez la hora Me siento tan solo y tan vacío No sé qué ver de verdad Mira a ver si hay algo nuevo Popular en Netflix Sí, esta va a recordar a la de Imposters ¿Vemos esta? Vemos Peli Se llama Descuida Yo te cuido ¡Vamos! Gracias.